Hola, amigas, amigos, todos. Soy Sedega del Río Mar y hoy os traigo a mi canalet todo lo contrario a enseñaros éxitos, sino que también creo que estoy en la obligación de enseñaros los fracasos. Porque siempre he oído decir la máxima de que de los fracasos también se aprende. Como veis, aquí tengo instalado Ardor, por un lado. Por otro lado, veréis que no está la configuración que había en el capítulo 2. Veréis que hay una serie de aplicaciones instaladas que antes no estaban. Veis que no tengo tampoco el tema de iconos papirus. Vemos que aquí tengo, creo que también estaba la última vez. Sigo teniendo un intercambio de 2 GB. Ahora mismo sigue ocupando. Quizá ocupa más que antes, estando en reposo. Tenemos casi 2 GB de memoria en estos momentos. No hay nada arrancado, excepto esta aplicación de aquí. Que lo único que me controla, o mejor dicho, yo puedo controlar si quiero el PC en ahorro de energía o lo quiero en alto rendimiento. Esto por un lado. Por otro lado, pues como veremos por aquí haciendo un NeoFetch. Vamos a ver si nos quiere arrancar la terminal. Aquí está. Más grandecito. NeoFetch. Como veis, aquí tengo ahora el kernel genérico. Sigo teniendo de por sí la configuración que ya tenía antes, porque el hardware, evidentemente, no lo he tocado. Sí que ha desaparecido todo el Mint Legacy, pero seguimos teniendo los iconos. Veis, como podéis ver, no son los papirus. Es uno de los que lleva por defecto un Mint Y Blue y te seguimos teniendo, lógicamente, su i5 de tercera generación, su NVIDIA GeForce GT 640. Aquí, como podemos ver, más de 1 GB de memoria, ocupando de los 16 que tiene. ¿Y por qué os diréis? No sé si es la segunda o la tercera vez que borro totalmente Mint y lo vuelvo a instalar. ¿Qué pasó? La primera vez, tal como os explico en el capítulo 2, hice toda la configuración de instalar antes que nada, a saco, sin anestesia, como queráis llamarle, ya me instalé mi Ardor, me instalé mi Carla, me instalé el PyWire, el Wipe Plumber, los iconos, temas no sé qué, etcétera, etcétera. Pero cuando entramos aquí, y yo voy a buscar, como siempre, como veis, es un canal de José GDF, del cual tengo el inmenso placer y honor de estar suscrito, por la información que nos brinda y por la buena música que nos hace gozar. Y si nos vamos a listas de producción, pues tenemos la parte que a mí me interesa, que tenemos aquí el curso básico de Ardor. Aquí os muestro la lista completa. Como veis, no hay audio, pero es que yo tampoco tengo audio en el ordenador ahora mismo. ¿Por qué? Pues por una serie de cagadas, con perdón de la expresión. Son equivocaciones, yo creo, muy lógicas, cuando el neófito, cuando el profano en la materia, pues nos adelantamos a los acontecimientos y creemos que hasta donde llegamos con nuestro conocimiento podemos adelantar faena, adelantar trabajo, adelantar configuración para lo que nos va a venir. Por ejemplo, si nos venimos aquí, más o menos, pues él, me gustaría tener el audio, pero ya digo, me es imposible, expone perfectamente cómo hay que descargar, por ejemplo, esto de aquí, que sería, vamos a ver si lo puedo exactamente. Pues hay que instalar una serie de historias aquí, repositorios, plugins, o como queráis llamarle, de KE Kids Studio. Por otro lado, nos hace ir, ya digo, siguiendo todo esto, pues te indicará cómo instalar, cómo instalar, vamos a ver si lo puedo llevar más adelante. ¿Veis? Aquí te pone una serie de cosas como instalar Ardur, Cadence, el KE Kids Studio, Default Settings, el indicador CPU Free, que es esto que os he enseñado antes, esto que está funcionando. Por ejemplo, si arranco Cadence, aquí lo tenéis, aquí como podéis ver, tengo el genérico, esto parece ser que no es importante, pero tengo arrancado ya por defecto, está arrancado el jack ya, en el puente, en el tipo de puente tiene salsa, pulse estadio, jack, jack plugin. Pero, ¿qué pasó? Se me ocurrió, una vez, una vez ya todo instalado y me funcionaba todo perfectamente, se me ocurre, pues decir, caray, volvemos, volvemos a la página de YoYo. Veis, yo la tengo por aquí, aquí están todas mis suscripciones, o al menos parte de ellas, de aquello que os expliqué en el vídeo anterior, en el capítulo 2. Dejamos los anuncios en paz y se me ocurre, una vez funcionando todo perfectamente con Jack, con Jack, con el pulse audio bien configurado, que es de lo que Bebe parece ser Ardur, pues se me ocurre instalar todo esto diciendo, pensando yo, esto es más modernito y voy a meter este nuevo servidor de audio y multimedia y va a ir todo como la seda, como me iba al principio, pero sin antes de haber instalado a Ardur. O sea, cuando empecé a seguir el tutorial este, ya no me funcionaba de entrada, tuve que reinstalar, una vez reinstalado todo, como digo, volver aquí, a seguir con el cursillo, etc. Pues muy mal, muy mal porque, ya digo, ahora creo que va a ser la tercera vez que parto de cero y voy a dejarlo tal como mandan los cánones y los cánones los tenemos aquí en este curso básico de Ardur, hecho y dirigido y fabricado por José GDF y voy a seguir a rajatabla todas las indicaciones como debe seguir cualquier novato, neófito, profano en la materia. Y no adelantarnos a los acontecimientos y ser más papistas que el papa. En el próximo vídeo, quizá incluso, pero lo dudo porque ya lo probé, de volverla a liar parda con el resto de instalación que no tocaba, una vez funcionando perfectamente Ardur con todos sus parámetros, etcétera, 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 no me cansaré de decir etcétera. Pues ya digo, antes ya no hubo manera de hacer funcionar decentemente OBS, los glitches eran algo, bueno, me cortaba constantemente la grabación y voy a seguir como estoy haciendo hasta ahora y para eso adquirí en su momento la capturadora de vídeo Slimbook. Todo esto está hecho a través de la Slimbook, yo capturo la señal HDMI que va del PC este antiguo al cual quiero meterme con Ardur y si puedo con, también con, vuelvo a repetirlo con Cadent Live para ver si puedo recuperarlo también para grabación de vídeo y seguiré capturando, no me voy a complicar la vida, todo con la Slimbook que para eso está. Y bueno, no vamos a hacernos mala sangre si no quiere funcionar OBS, porque OBS ya está a otro nivel, ya debería, con PubWire me funcionaba medianantamente bien, tuve que cambiar el driver de NVIDIA y tenía todo lo que es el tema de los glitches bastante solucionado, incluso me funcionaba también perfectamente si nos vamos aquí a sonido y vídeo, el simple Screen Recorder, aquí lo tenemos, como veis pues no estoy haciendo nada ni puedo capturar nada, porque es que no hay micrófono, no hay ni cámara web, como es lógico, ni hay nada. En fin, supongo que en postproducción arreglaré un poco este vídeo, porque me ando por las ramas y solamente deciros que voy a partir de cero, creo que me lo estoy pensando si hacer la captura a tiempo real también y luego editarla, para que veáis los errores y los éxitos que cometo. Yo creo que es bueno publicar también errores, publicar fallos, publicar muchas cosas en bien de esta gran comunidad. Amigos, amigas, eso es todo, hasta el próximo vídeo, sed felices.